Les digo, les digo que se van los días muy rápido para mí. Todavía recuerdo como si fuera ayer que estaba editando el video del primer cómic, pero ahora ya vamos en el tercero. Por favor, que alguien detenga el fucking tiempo. Creo que yo mismo iré a ponerle una madriza a todos los relojes de la casa para que ya no se pasen de listos. Con una mano, de la manecilla, los voy a agarrar y les daré en su madre. Pero bueno, cada día que pasas un día menos para la época triangular. Si eres nuevo, déjame decirte que yo explico los cómics de dos maneras. Una, la explicación facilita, que todos podemos comprender sin tanta complicación y explicaciones extensas de por medio, o sea, directo al punto como debe ser. No es narración de cómic, es explicación sencilla desde la primera a la última página, para que te mantengas informado de esa narrativa en colaboración con Marvel y sepas por dónde va la cosa. Y la segunda, la otra explicación, es para nosotros los insanos de la cabeza, que analizo meticulosamente cada página, detallito por detallito, y explico cosas súper específicas que a simple vista no se puede notar, pero que sí que existen, sí que están ahí, esperando que yo les explique. Ya solo nos quedan dos cómics por delante, así que hay que darle con Tokio. Y ya si quieres, bueno, en realidad debes apoyarme usando el padrasísimo código Puchis en la tiendita del Fortnite cada 14 días. Muchas gracias a ustedes y a los que se hacen miembros del canal desde 9 pesos. Iniciamos con esto, porque este cómic está interesante y no puedo esperar para llegar a la parte shockeante para muchos. O sea, Wolverine y la imaginada. Anteriormente en los cómics Anteriores, el Clarín fue traído a la realidad Zero junto con Spider-Man. Entonces, él se une a la batalla. Se une a los siete y al ver que la guerra se pondrá más seria, convence a los siete por ir por los personajes de su realidad para que nos ayuden, como a Iron Man y otros Vengadores. Pero el más importante sería Wolverine, pues podría detectar el fragmento del punto cero que buscan para encender el robot Mecha que se encuentra en la luna de hielo. Entonces la imaginada convence a Wolverine, pues parece que le atrae, mientras Doom observa desde su castillo siendo comandado por Geno. En el siguiente cómic se juntan los dos equipos, los personajes de Fortnite y los de Marvel, que se dividen en tres equipos. Unos fueron a la luna de hielo para encontrar al robot y a Paradigma también. Otros se quedaron peleando en la realidad Zero y el otro equipo se quedó en la realidad de Marvel para arrastrar el fragmento Zero y en el camino Shuri se les une a la batalla. Aparecen híbridos y un chingamadral de reptiles lagartijos muy agresivos. Finalmente Thor y Storm ayudan al equipo de la fundación llegar a la luna de hielo y al final encuentran a Paradigma viva. Y ahora este cómic a grandes, muy grandes rasgos va así. La Paradigma despierta y nos da explicaciones, mientras que la fundación está decidido en acabar con ella, pero cambia de parecer. El equipo de Jones y Spider-Man están ahora en la tierra salvaje, llena de reptiles, para encontrar el fragmento del punto cero, que lo detectaron por aquí, pero tomarán un descanso para encontrar a las criaturas que no paran de atacar. En ese descanso todos hablan tranquilamente sobre lo que saben, lo que pasa y lo que pasará. Mientras que la imaginada y Wolverine se enganchan en una conversación que se vuelve más personal y emocional, donde le menciona cosas impactantes y al final parece que tuvieron relaciones sexuales, mientras que Jones le cuenta a Spider-Man su trasfondo, lo que nadie sabe de él y de la orden imaginada. Al siguiente día, Jones y los demás llegan a una instalación extraña en medio de la naturaleza, donde los espera Stegron y el gran evolucionario, que admiten tener en su poder el fragmento del punto cero, así que Spider-Man se escabulla a las instalaciones, pero Doctor Doom se les adelanta, pues se roba el fragmento, desaparece y el gran evolucionario cambia de parecer, pues el verdadero enemigo aquí es Doctor Doom y Geno, así que Jones y los demás regresan a la realidad cero, pues allí estarán. Y ahora sí, vamos con la explicación página por página. En la luna de la realidad cero, después de que la fundación encontrara viva la paradigma y el científico se alegre por ello, la paradigma explica por qué no murió, todo fue gracias a su traje y da más explicaciones sobre eso. Iron Man se quiere presentar, pero la fundación interrumpe a todos, diciendo que nada importa, ella traicionó a los siete por unirse a la Orden Imaginada y ahora está decidido a ejecutarla en ese preciso instante, a menos que le dé una buena explicación para no hacerlo. Entonces la paradigma explica un poco lo que pasó. Ella decidió ayudar voluntariamente a la Orden Imaginada con acabar con el devorador ella misma, pues si la Orden Imaginada hubiera planeado las cosas, hubiera construido una máquina de juicio final y hubiera acabado con todos presentes en la isla. Incluso a gente inocente, solamente por un monstruo que ella sí que pudo evitar, aparte porque estaba el punto cero también en juego, así que lo mejor en ese escenario fue que la paradigma entrara a la Orden Imaginada solo esa ocasión. La fundación cambia de parecer, pues lo que dice tiene sentido, era el monstruo o la isla entera. El científico le cree, pues justamente el problema de ahora es que la Orden Imaginada quiere hacer lo mismo que planeó aquella vez, borrar de la existencia la isla y sus habitantes y están luchando contra eso precisamente. Iron Man dice algo muy certero, que ella es la única que puede pilotear a ese robot gigante, que es la clave para la guerra que se avecina. Así que la fundación se convence, pero no bajará la guardia. La paradigma se indigna un poco al saber que en realidad vinieron por el robot y no por ella, pero bueno, está aquí, así que es un plus. Todos pensaron que estaba muerta, así que viene bien tener una miembro más para la próxima batalla. Paradigma ve el robot mecha y sabe que le tomará una eternidad reparar los daños, pero Iron Man alivia un poco la situación haciéndole saber que tiene amigos en su realidad, intentando recuperar el fragmento del punto cero, que es la que potenciará el robot en cuestión de segundos. Pasamos a la tierra salvaje, el lugar que Spider-Man prometió llevarlos. Se encuentran con más reptiles aún y también híbridos. La imaginada se aloca y empieza a atacar fuertemente a todo lo que ve, pero Jones le dice que debe dejar al menos uno vivo para sacarle la sopa, o sea, la información de qué pasa con ellos. Así que, con eso dicho, a Spider-Man le viene como anillo al dedo, pues él mismo dice que no mata y atrapa a un híbrido con sus telarañas. Wolverine y Shuri piensan lo contrario y aniquilan a todos por igual. La imaginada, bueno, la imaginada también, nada extraño en ella. Spider-Man dejó a uno intacto más o menos, pero el híbrido habla un idioma que ni siquiera Jones entiende, y eso que conoce 342 mil idiomas, pero no ese. Así que la imaginada le reclama diciendo que según él, se adaptaba a distintas realidades. Él le dice que sí que puede, pero que le tomaría al menos una semana saber qué significa lo que dice el híbrido, pero según la imaginada, no tienen una semana para esperar. Shuri sale en defensa de Jones diciendo que no hay problema, pues ella y Wolverine pueden rastrearlos hasta su guarida. Eso será hasta mañana, pues descansarán, ya que se está haciendo de noche. Es por eso que el Wolverine decide extirpar la carne de un dinosaurio y así tener algo que cenar, aunque Spider-Man prefiere la fruta guacandiana. Cae la noche y Jones por fin dará la explicación correcta, la explicación que inicia desde el principio de la creación. Un diálogo que he dicho en cómics anteriores, pero que siempre lo interrumpen cuando está por decir eso. En cambio, Shuri parece que sí está interesada en esa explicación. En lo que los demás hablan, la imaginada conversa con Wolverine y saca muchos datos personales, como que su hermana y ella misma fueron mejoradas genéticamente por su padre. Wolverine parece tener una pista de quién es su padre y sin esperar un solo segundo, la imaginada les revela que su padre es Geno y Wolverine se asombra con solo oír su nombre. La imaginada le cuenta más sobre él y su relación familiar y un par de preguntas son suficientes para que la imaginada cuente todo y se ponga sentimental, pues revela que un miembro cercano a Geno le hizo una apuesta que aceptó, arrojar a sus hijas al bucle y ponerlas a prueba. Si salían del bucle rápido, serían dignas de ser las hijas del mismísimo Geno. Pero al no salir, Geno prefirió quedarse con las copias de las hermanas, pues cree que sus hijas originales son débiles por quedar mucho tiempo dentro del bucle y simplemente fueron reemplazadas. Así tal cual. La imaginada ni siquiera sabe por qué le está contando todo esto a Wolverine. Él dice que porque duele y le da la razón, en lo especial que es su hermana, que son valiosas por estar juntas en esto. La imaginada como están solos en la noche y necesita una figura paterna o al menos un hombre, pues toma a Wolverine del bíceps y lo besa, formando una ilustración imborrable de nuestras mentes. Mientras tanto, Shuri se entretiene mucho en la plática con Jones. Ella es de las pocas personas que le presta atención a sus pláticas súper complejas que datan desde el inicio de la creación. Spider-Man estaba durmiéndose por esas pláticas que no comprenderá tanto, pero Shuri le da la razón en que deben de dormir. Él es servicial y dice que hará unas hamacas con telarañas e irá con Wolverine y la imaginada para que se vayan todos a descansar. Shuri lo detiene, pues tiene el presentimiento de que están bien, no hay por qué interrumpirlos en lo que sea que estén haciendo ahora mismo. Y Spider-Man se toma unos segundos para entender lo que dijo y sí, entiende perfectamente por qué no debería ir con ellos en este instante a estas horas de la noche. Shuri va a descansar pero le dice a Jones que si no logra dormir puede ir a visitarla para seguir hablando del Omniverso, solamente por la ciencia. O bueno, al menos eso dice ella. Spider-Man se da cuenta que parece que están ligando a ellos dos y aunque no es experto en eso, le reclama a Jones diciendo que recuerde quién es, que es un hombre casado. Lo asume por la foto que tiene guardada donde se muestra una mujer y unos niños. Resulta que es o era la familia de Jones pero no podría ir con ellos aunque quisiera pues ya no están entre nosotros. Spider-Man se pregunta si fue la Orden Imaginada quien los mató pero no, al contrario, la Orden Imaginada los protegió hasta la muerte. Vivieron hasta su vejez sin complicaciones y en confort pero como Jones trabajó en la Orden Imaginada le dieron el privilegio de la inmortalidad que la tienes si estás trabajando en la isla pero él no quería que su familia estuviera envuelta en esto. Disfrutó el momento que tuvieron de vida excepto en la parte que los vio morir así que en algún punto cambió de opinión y estaba decidido en dejar la Orden Imaginada para poder envejecer junto a sus nietos que apenas conocía pero en ese entonces Jones era muy valioso para la Orden Imaginada. aparte la doctora Sloan le recordó que si dejaba el trabajo su familia perdería la protección que les dieron pues su mundo es un lugar inestable así que decidió quedarse por descendientes que ni siquiera conoció pero ahora la Orden Imaginada está haciendo cosas que amenazan con la vida de la familia de todos en el universo o eso es al menos lo que piensa Jones no lo sabe realmente con exactitud él piensa que la inmortalidad es una maldición un poder del que te vuelves adicto a pesar de que puedes corregir lo que quieras sin el temor al tiempo hay cosas que no puedes corregir como él con su familia que no regresarán Spider-Man al escuchar todo eso dice que puede entenderlo lo comprende aunque no lo creo porque no hablaba más al respecto solo le recuerda que su hamaca de telarañas ya está lista Jones le hubiera gustado poder pasar más tiempo con su familia en esa misma noche vemos a la imaginada junto con Wolverine tirados en el suelo así al estilo salvaje mientras que la imaginada le cuenta más sobre la guerra su padre y el resentimiento que le tiene Wolverine sabe de lo que habla y que si derrota lleno hay más cosas por descubrir pues empiezas a encontrar otras cosas personas también haciendo referencia a que cuando termine la guerra puede encontrar otros propósitos en la vida como conocer a Wolverine más a fondo y tener algo la imaginada no lo capta al inicio diciendo su nombre con intriga es ahí donde lo interrumpe y le dice llámame Logan otra ilustración que no podremos borrar de la mente y las cosas ya están claras aquí Wolverine desnudo ambos solos de noche tanta confianza aquí hubo sexo al siguiente día Wolverine rastrera el fragmento 0 y Spider-Man se da cuenta de una instalación extraña muy futurista para el lugar en donde están y tiene el presentimiento de que ahí está algo más grande o más poderoso que Stegron y de la nada será un dinosaurio que dice estúpidos mamíferos Stegron y otros dinosaurios más se hacen presentes eso agobia a Spider-Man pues un dinosaurio era algo malo pero 4 ya es otra cosa el gran evolucionario un personaje del universo Marvel sale a la vista de todos dando una explicación él usó el vibranio antártico junto con el fragmento 0 para poder encontrar nuevos caminos en la perfección genética permitiendo así crear a sus nuevos y más avanzados hombres hasta el momento ahora nuestros héroes están en el dominio del gran evolucionario mientras él da su discurso la imaginada como siempre es la primera en atacar al primer golpe el evolucionario se enfurece y lanza un rayo extraño de sus ojos que lo termina desviando la imaginada abritiéndole a Logan que tenga cuidado Spider-Man en plan de burla le dice oh ahora es Logan Shuri dice que esta pelea es innecesaria y que tiene un plan donde sorprendentemente Spider-Man será gran parte de eso mientras planean el plan la imaginada se enfrenta de cerca al evolucionario que se sorprende por el inmenso poder de la imaginada y la invita a trabajar con él para crear al ser perfecto y así sobrevivir a lo que está por venir claramente ella se niega Shuri se transforma en una parvada de pájaros y así aturde al evolucionario para que Spider-Man pueda ir a las instalaciones sin que lo persiga Jones se disculpa con Stegron por decir que su nombre era ridículo pues en realidad es genial para él ajá estúpidos humanos dice Stegron Wolverine le recomienda trabajar en su enunciación Spider-Man llega a las instalaciones sin saber nada sin saber si hay algo adentro o hay algún tipo de defensa pero Shuri le advierte que algo está a punto de explotarla en su cara y que no se preocupe pues según las lecturas de energía hay vibranio antártico justo adelante Spider-Man le parece extraño que algo ya atravesó las defensas del evolucionario y ese es Doctor Doom que le agradece a Spider-Man de liberar el camino distrayendo al evolucionario y a sus criaturas para que él pueda reclamar su premio o sea el fragmento del punto cero Spider-Man le avisa a Shuri que es Doctor Doom Doom teletransporta a unos cuantos híbridos que lo sirven a él y ellos ayudaron a tener a Spider-Man donde lo requería todo el plan de Doom va tomando forma Doom se aleja de esa realidad para dirigirse a la realidad de Fortnite o sea la realidad cero ahora que el evolucionario sabe que Doom tiene el fragmento cero y que los que lo pueden detener son los mismos que lo atacaron decide no pelear más y desearles la mejor de las suertes y apoyarlos en lo que pueda de su parte para detener a Doctor Doom el evolucionario se enfocará en la supervivencia de las especies de la tierra mientras Jones con la pistola de gritas dispara un portal de regreso a la realidad cero pues allí estará Doctor Doom Steggeron cree que lo que hizo el evolucionario fue engañarlos para tomar venganza después pero él afirma que no hay un peligro más grande el que atender pues su realidad está en peligro pero no solo esa en realidad todas las realidades corren peligro ahora mismo entonces parece que tenemos villanos como aliados temporales esta vez pero lo sabremos en el siguiente cómic pues continuará ahí está la explicación sencilla después se viene la explicación compleja con mi ojo super detallador encontrador de cositas a mí me sorprendió mucho este tercer cómic hubo mucha revelación impactante y ahora sabiendo lo que sabemos el siguiente estará potente no sé cuándo sale pero creo que en dos semanas por lo mientras en lo que esperamos te recomiendo que te suscribas a este canal al secundario a Twitch en fin a todo lo que tienes en la descripción ahora mismo right now y si no quieres pues que se le va a hacer chau